Chablito De los que me fío con los dedos de la mano De un manco porque hasta los de mi sangre me fallaron Tantos tragos amargos que no sacio mi sed Yo de perderme y no volver, tú de no venir a buscarme Que si todo fue un fallo lo cometería otra vez Hizo de mí lo que soy y no voy a cambiar por nadie A mi aire, sabiendo que no importa y que no aparta Pongo a jazz, jugaste fatal tus cartas Todos muertos de ganas por cambiar las tornas Por salir de aquí, pero la puja está muy alta Y no mientas, haz lo que quieras Pero no mientas porque no soy cualquier tonto Pa' que me vengas con mierdas He caído en una cuanta pero ya no cuela Estás intentando venderle carroña a la hiena A mí no me vengas con pena ni nada Que suficientes problemas tengo ahora Todos tenemos 24 horas al día y ya No es que no tengas tiempo, es que tus prioridades son otras La vida corta como su falda La línea entre el bien y el mal fina como su tanga Mis ganas enormes como sus nalgas De sexo sucio como su mirada Ya no queda nada pa' que me vaya y no vuelva Pa' que mande toda la mierda, pa' que me quede sin fuerzas Pa' que me juegue todo a ser feliz o a hacerme trizas Si sale mal esparce por el parque mis cenizas Seguico por Ogornaca, por La Plaza y por la Rule La no, por lo que me quede sin fuerza Ya no todavía no hay mil ni nada pa' que me quede sin fuerzas Que yo ni se cargunte He ido trenes, aviones y bules, pero sé de dónde vengo, a dónde voy, ¿qué más quieres? Valora lo que tienes porque nada es para siempre y porque si cuidas las cosas no se pierdes. Si me pierdes no me busques, que no creo que me encuentres. Te dije de venirte y no quisiste, hiciste lo que quieras, que ya no hay vuelta atrás. Porque los hechos no corroboraron tus palabras, si te ves la mirada que lo que dices no es verdad. Que mientes más que hablas y que no eres despiado. Ahogo penas en el bar, ven a ahogarlas conmigo, en los peores momentos es cuando ves quién es tu amigo. Porque todos cambiamos a lo largo del camino, pensando en lo que seremos y añorando lo que fuimos. No hay ramos, no hay ramos, no hay ramos, no hay ramos. Whatever, whenever, wherever, I set my mind and go. Everywhere, yeah. No t'ams tú love. Whatever, whenever, wherever, yeah. Yeah, yeah. Gracias por ver el video.